Así lucía mi portfolio de criptomonedas de Robinhood en el episodio número 7 Los 1500 dólares, 1400 dólares de Biden Los 100 dólares que puse de mi bolsillo Ahora estaban en 3270 dólares con 49 centavos Y estas eran las inversiones Un Bitcoin Satoshi Vision con una ganancia de 171 dólares Ethereum 24 dólares Un Litecoin 68 dólares El Bitcoin que es el regular tenía una ganancia de 59 dólares Y Dogecoin 1271 dólares en ganancias Ahora les voy a mostrar dos semanas después Cómo luce mi portfolio a continuación Y de esta manera luce mi portfolio 3.869 dólares Básicamente un aumento de 600 dólares en menos de dos semanas Está buenísimo, miren, este Satoshi Este es el Bitcoin Satoshi Vision Tengo una ganancia de un 70%, mirenla aquí De 183 dólares, buenísimo Me encanta esas ganancias así de 60-50% Ethereum, tengo una ganancia de un 52% Que en dólares significa 290 dólares, buenísimo En Bitcoin Cash vendí los Dogecoin para comprar Bitcoin Cash Aquí tengo una ganancia de 500 dólares Y en porcentaje sería de 41% O sea, es el Bitcoin Cash En Litecoin voy a comprar más Estoy comprando más en mi otra cuenta Aquí tengo una ganancia de un 42% Una ganancia de 100 dólares con 7 centavos y 46 No, 107 dólares con 20 centavos Y en Bitcoin regular Tengo simplemente una ganancia de 18 dólares Está bajita esa ganancia Pero como quiera estoy ganando un 3.63% Ahora mismo Bitcoin está en 57 mil dólares Pero yo no tengo ningún tipo de duda De que Bitcoin va a continuar aumentando en valor Siempre las criptomonedas tienen dos estaciones Para decirles así Que es el Winter Station y el Bull Market Ahora mismo puede ser de que estemos Bitcoin esté pasando por un pequeño Winter Station Como que está un poquito aguantado Porque si nos fijamos Vamos a entrar para hacer un poquito más de justicia Si lo ponemos en tres meses Bitcoin ha subido un 49% So, es muchísimo El aumento que ha tenido Ese Bull Run Como se le dice en inglés Con Bitcoin Pero estoy contento con mi inversión Miren, miren Y sigue subiendo Está entre 1881 Está ahorita entre 1869 Y continúa subiendo Las criptomonedas van a continuar subiendo De verdad que sí en valor Si usted no está invirtiendo en criptomonedas Haga su propio assessment Le aconsejo de que lo piense Y si no lo está haciendo Debería de estar haciéndolo Este es la inversión que yo hice De 1400 dólares Del cheque del gobierno Con 100 dólares Que puse de mi propio bolsillo Y miren por donde va De 1500 Ahora mismo está en 3886 dólares Y les puedo garantizarle Que va a seguir aumentando Va a seguir aumentando Porque las criptomonedas No hay nada ni nadie Que las pueda detener Es una buena inversión De verdad que sí Mi gente Ya ustedes saben Lo que tienen que hacer Cada vez que usted Le da like Usted está aportando A este canal Para que YouTube Comparta este video Con más hispanos De eso se trata Tenemos que ayudarnos Los unos a los otros Si aún usted no se ha suscrito Le sugiero que se suscriba A mi canal Mi canal es un canal Que es para Hacer dinero Finanzas Impuestos Ahorrar dinero En fin Cómo utilizar el sistema financiero A nuestro beneficio Hasta aquí les dejo el video Como siempre me despido Con muchas bendiciones Muchos éxitos Pero sobre todo Que tengan en sus corazones Mucho que Peace ¡Gracias! 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 ¡Gracias!